Gracias aquí de vuelta, de regreso con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión, agradeciendo a todas las personas que se han sumado a esta portada, a esta jornada diaria y que nos van a acompañar ahora en este diálogo que yo pues anuncié como muy urgente con Eddy Alcántara Castillo. Él es director de ProConsumidor, Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor, pero hay una diversidad de temas que conducen así al 19 de mayo y además de que yo lo presenté previo a la pausa como el que dice que todos están con Luis. Buenos días. Gracias. El mundo, un placer. Igualmente. Claro, todos están con Luis. Nosotros desde que el año pasado hablamos de que íbamos a constituir ese movimiento, que es una redicción de lo que era el movimiento reformista con Luis en primera vuelta en el año 2020, cuando muchos tenían sus dudas de que podía ganar en primera vuelta, pues ahora como el partido al que yo pertenecía está apoyando al presidente de la República, pues nosotros le hemos colocado en nombre de todos con Luis ahora para este proceso electoral del año 2014. Como en efecto ustedes lo están viendo, que todos los dominicanos van a apoyar a Luis, sobre todo a aquellos que reconocen el esfuerzo y el trabajo que ha hecho nuestro presidente en medio de toda esta turbulencia universal. Es decir, que como dicen por ahí, que los mejores crecen en elecciones. No, no tienen que hacerse elecciones porque estamos en un país democrático y lo que sucede es que la oposición política ya no tiene credibilidad. ¿Qué es lo que no está haciendo la oposición política? Que ustedes le ven así como le restan credibilidad. Bueno, usted me dice que están haciendo nosotros economizamos el tiempo, que absolutamente nada para convencer. ¿Qué es lo que no ha hecho la oposición? Mire, yo creo que lo peor que puede hacer una oposición política, siendo los mismos que durante 20 años no resolvieron un solo problema nodal de la República Dominicana, lo peor que han hecho ellos es tratar de criticar la gestión de un presidente que recibió el gobierno en medio de la situación pandémica y que ha tenido que enfrentar todas las adversidades internacionales y aún así ha tenido éxito en todo lo que tiene que ver con el manejo de la situación económica que ha afectado a todas las economías del planeta y que nosotros hemos sido reconocidos por organismos internacionales, por el manejo que nosotros le hemos dado a todos los temas que tienen que ver con la economía en la República Dominicana. Además de que un presidente, de que tenga contacto permanente con todos los sectores para él conocer a fondo la situación, los problemas, hacerle frente a los problemas y por eso ustedes ven que independientemente de que no podemos decir que la situación está mejor que en el año 2019, la República Dominicana es el único país que desde el punto de vista económico es envidiable en comparación con todos los países de la región. Y muchas veces nos critican cuando nosotros hablamos de comparación de precios del producto básico de la cadastra alimentaria, pero es que es una realidad. Países con economías similares a la nuestra y que no están ajenos al impacto que han generado esos factores isógenos que no se pueden controlar con un decreto, el presidente de la República puede exhibirle a toda la región de que somos el único país que no tiene problemas de desabastecimiento y cuando hacemos una comparación del impacto de esa inflación en la República Dominicana ha sido muy impactada. Al efecto de que nosotros tenemos el costo por unidad de los productos básicos de la canasta alimentaria más barato de toda Centroamérica y toda Iberoamérica y están ahí los comparativos que levantan tanto Honduras como el Foro Iberoamericano también. O sea, independientemente de que comiencen a decir que las cosas, que los productos están caros, nosotros nunca hemos dicho que están baratos. Ahora, vamos a hacer un comparativo. A eso iba. Es la canasta básica más barata. Alimentaria. Alimentaria. No, familiar. El familiar tiene una composición diversa. Con relación a otros países. Sí. Pero sin embargo, por ejemplo, el ama de casa aquí considera que está caro todo porque realmente está caro todo. Y esterican el peso. O sea, ¿cómo explicar eso a la población, al de a pie? ¿Cómo explicarlo? Mira, la mayoría de la población está en contesto de eso porque usted toma una encuesta donde le habla de que el segundo elemento fundamental que le preocupa a los dominicanos es el tema de la inflación, el tema de los productos básicos. Sin embargo, el presidente tiene una popularidad y una aceptación de un 64. Los dominicanos están conscientes de que no es una situación exclusiva de la República Dominicana. Es una situación que ha afectado a todas las economías del mundo. Y que nosotros, a pesar de toda esta situación, hemos podido lidiar con eso porque no se puede controlar con un decreto. Y los ciudadanos están conscientes de eso. Y nosotros siempre hemos dicho, miren, vamos a hacer. En estos días, nosotros escribimos un artículo en el que desmontábamos un argumento a uno para mí de los mejores economistas de la República Dominicana, del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Ariel Jiménez, cuando hablaba de que la República Dominicana ha sido impactada desde el punto de vista inflacionario, según lo que establecen, citó algunas revistas internacionales, y nosotros tuvimos que aclarar del por qué no estaba diciendo lo correcto, lo real. Porque es una proyección que ha hecho el Departamento Económico de las Naciones Unidas y que ha sido extraída esa información por varias revistas internacionales, y son proyecciones. Y se situaba de que la República Dominicana en tercer lugar, donde tenía un porcentaje mucho menor que otros que estaban en el cuarto y quinto lugar, porque no se hizo un ejercicio verificativo correcto. Porque la idea es tratar de mitomanizar este tema para tratar de confundir a la sociedad dominicana. Pero si usted va, por ejemplo, a Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, y hace un comparativo de costos de los productos básicos de la canasta alimentaria por núcleo familiar de los sectores de menos ingresos, tenemos el costo más barato en la República Dominicana. Y son economías cuasi similares, son dependientes también y sustentados en la misma moneda. Si usted va a los países iberoamericanos, que son 22 países que nosotros medimos a través del foro iberoamericano, usted se da cuenta que estamos en tercer lugar, solamente por debajo de Bolivia y Uruguay, porque tienen una política económica subgénero y que están aplicando medidas que no se pueden aplicar en economías abiertas y diversas, como la República Dominicana y otros países. Pero además de eso, cuando usted hace una proyección, usted tiene que saber que esa proyección no necesariamente tiene que llegarse a concretizar, porque usted puede tomar medidas que pueden revertir esa proyección. Y se dio como un hecho de que había ocurrido, donde estamos en presencia de algo que se proyectó. Y nosotros le dijimos, bueno, si usted es quien, vamos a sentarnos en vivo en el programa que usted quiere y vamos a hacer un comparativo buscando los precios a través de la Internet o llamamos a las agencias homólogas nuestras o llamamos a los bancos centrales de los países de Iberoamérica o de Centroamérica y le preguntamos producto por producto compatible de la canasta básica alimentaria. El costo. ¿Por qué que ya la gente no le crea la oposición, como decía el presidente de la República? Por ejemplo, algo que anteriormente los periodistas decían sobre el tema de la conceptualización a través del tema de los círculos de estudio, que estaba mucho más en conocimiento de los temas fundamentales de los países, o del país, mejor dicho, que los demás miembros de las organizaciones políticas del sistema, es que ya todo está plasmado a través de las diferentes plataformas que usted la puede conseguir con facilidad. Y usted puede darse cuenta si cuando estamos hablando de algún tema estamos mintiendo o no, porque solamente es verificable con el simple aparatito inteligente. Leónel Fernández habla de que él va a acabar con el descontrol de precios, que por eso es que no le creen. ¿Quién fue que desde que llegó en el año 1997 intentó modificar y crear un mecanismo para eliminar la ley 1363 sobre el control de precios y no pudo lograrlo porque no tenía mayoría congresual en ese año, siendo presidente de la República? Fue Leónel Fernández. ¿En qué año se promulgó con las verificaciones y cotejos también del presidente de la República y su equipo político? Se erradicó la ley 13-63 del 27 de abril del año 1963. Fue Leónel Fernández que eliminó el control de precios. Pero fue Leónel Fernández. Eso fue en el 2005. Pero eso del control de precios no existe. Pero no, lo que sucede es que si usted sabe que usted fue quien promovió la erradicación de eso para... Pero el control de precios no se controla con un decreto, se controla con políticas económicas. Claro, pero él habla de descontrol de precios. Usted constitucionalizó el libre mercado. Usted tiene que, cuando usted vaya a hablar... Ustedes no vieron cuál fue la posición del frente a la derrota electoral del 18 de febrero. Ustedes no vieron cuál fue la posición de él cuando perdió las elecciones frente al candidato del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2019. Cuando usted verifica esos planteamientos, pronunciamientos, usted se da cuenta que está desconectado de la realidad. Entonces, la sociedad dominicana no asimila el discurso. La sociedad dominicana sabe que no hay propuesta en la oposición política creíble. Duraron 20 años en el gobierno. Ahora están criticando cosas que los dominicanos están viendo, que el presidente está haciendo de manera correcta, manejando los fondos públicos con transparencia. Con transparencia. Usted le pregunta, ¿pero qué hicieron ustedes en 20 años? Entonces, ¿ustedes pueden resolver ahora en los próximos cuatro años lo que no hicieron en 20 años? Y la sociedad dominicana no le cree. Mire, usted está mirando para atrás y el presidente mandó a no mirar para atrás. No, pero el decir las cosas que ocurrieron frente a los que están hoy en la oposición política y quieren competir en el proceso electoral del 19 de mayo son personas de atrás. Todos son de atrás. Mira el movimiento. ¿Pero a ver el joven? ¿A ver el joven? Sí, pero el de atrás viene del mismo grupo político. Pero son de atrás. El movimiento Todos con Luis, es que se llama. Así es. Todos con Luis lo ha llevado usted a un recorrido tanto nacional como internacional. Así es. Luis, y a nivel internacional, porque aquí se dice que están corriendo para el PRM con una ambulancia, porque están conquistando y le ponen un signo de peso. A nivel del extranjero, a nivel internacional, que usted estuvo reciente y estuvo motivando a que voten, se levanten a votar de manera masiva por Luis Abinader. ¿Cómo es esa cercanía de la que usted es el enlace? Movimiento Todos con Luis. ¿Y gente de otros partidos? Bueno, es que déjame decirle algo. Lo que pasa es que la oposición tiene que decir lo que sea para tratar de justificarse. Nosotros hemos estado recorriendo todo el territorio nacional. Seguimos llamadas constantemente. Y nosotros no hemos tenido que ofertarle nada a los que vienen a sumarse al Movimiento Todos con Luis. Así todo el que ha pasado a formar parte del Partido Revolucionario. ¿Ustedes no llaman a nadie? No podemos llamar a dirigentes amigos del partido al que pertenecíamos y de otros partidos políticos. Nosotros vamos a Barahona el fin de semana que viene y vamos a oramentar dirigentes del Partido Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana, gente que fueron candidato en el proceso electoral del 18 de mayo. También lo vamos a hacer en Nagua y Samaná en la próxima semana subsiguiente. En Santiago también lo vamos a hacer. En Montecritte en esta misma semana, en Santiago Rodríguez también vamos a oramentar, a dejar conformado el equipo de las cuatro. Ah, pues es verdad que va a ser un solo partido. No, no, no. Pero es que es una realidad. El liderazgo político en estos momentos reposa en los hombros de Luis Abinaderi. Es una realidad. Entonces, el que quiera desconocer eso está desconectado. Ayer Leonel Fernández dijo que este gobierno está comprando la elección. Bueno, que lo pruebe. Lo que pasa es que él está juzgando por su condición. Porque aquí todo el mundo conoce el comportamiento de Leonel Fernández y del Partido de la Liberación Dominicana, que es lo mismo. Compraba. Lo que pasa es que uno se disfrazó de varias horas para desvincularse con los acontecimientos del pasado. Pero está juzgando por su condición. El que conoce a Luis Abinader sabe que no se prestaría a aceptar que ningún dirigente del Partido Revolucionario Modelo y también de los aliados se preste a hacer cosas que pudieran ser funcionar. ¿Y cuál es el compromiso? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es la propuesta? El continuar con el cambio. El continuar con una economía sosegada como la que nosotros estamos teniendo en estos momentos. El continuar llevándole a la República Dominicana, ejecutando un gobierno transparente, que los fondos públicos no se dilapiden, que los funcionarios no se corrompan en medio de todas las situaciones que están ocurriendo internacionalmente. Porque hay muchas denuncias de corrupción. Lo que pasa es que el Ministerio Público no ha hecho nada. Y ahora para terminar el motivo todo eso es sanable. No, no, no. Eso no es cierto. ¿No? Pero que eso es fácil. ¿No es lo mismo de antes? ¿Para el Procurador no había nada? No, no es lo mismo de antes. Porque tú sabes que nosotros estamos en un programa de radio que nunca fuimos dementidos en 11 años. Presentamos decenas de denuncias de corrupción. ¿Cómo se está acusando a ti? No, no, no. Y nunca el Ministerio Público actuó. Ahora no se ha presentado una. Y la que se ha presentado, el Ministerio Público ha actuado. Ahora, si hay en estos momentos... Pero el mismo Contralor hizo muchísimas auditorías que se vieron. Con el tema de las auditorías. Muchísimas anomalías. No se ha hecho nada. No son anomalías. El Contralor. No, no, no son anomalías. Cuando hay un descuadre en cualquier tipo de... Como le llaman los economistas en el tema de lo que tiene que ver con el manejo de los fondos públicos, una agencia específica, si a usted se le notifica que ese descuadre existe, usted tiene un espacio para subsistir. Por ejemplo, lo que pasó en la OTIP, o lo que pasó en Intran, ahí no hay nada. Las denuncias que hicieron en educación, ahí no hay nada. Bueno, pero se supone que ellos tienen un espacio para ellos demostrar que eso es subsanable. Si no es subsanable, entonces actuaría inmediatamente. Pero si el Ministerio Público no hace nada. Bueno, pero tiene que hacerlo... ¿Qué es lo que va a demostrar? ¿Para qué? No, lo que sucede es que usted tiene que esperar que el plazo concluya. Si el plazo que se le otorga para que puedan subsanar, corregir las debilidades encontradas, no ha terminado para que se inicie un proceso de investigación, usted no puede violentarle el derecho absolutamente a nadie. Porque si hay algo que tiene el Presidente de la República es que cumple estrictamente con la ley y exige que sus funcionarios cumplan con la ley taxativamente como expresa cada uno de lo que tiene que ver con las atribuciones de las agencias. ¿Qué dispara la participación del debate? El Presidente Luis Abinader, el 24, porque se había hecho una solicitud a Ángel de mover la fecha porque el 24 es el Día de los Municipios y asumen las nuevas autoridades. Pero no ha habido una reacción. O sea, que el debate va con los presidenciables. ¿Cuáles son las expectativas en torno, se han hecho inclusive encuestas, se han colocado encuestas en los medios, de cuál puede ganar el debate? Obviamente usted me va a decir que el suyo. Usted va a decir, como maliza, yo voy al mío. No, no, yo también voy al mío. ¿Tú sabes por qué? Porque el Presidente de la República en tres años y medio puede desmontar cualquier argumento falso, como han acostumbrado a este país los sectores de oposición encabezados por los candidatos que van a ir a ese debate. Pero falso, no hay propuestas que se van a llevar allí. Pero ellos no han presentado ninguna propuesta. Y el Presidente... Yo quiero saber qué van a hacer ellos cuando el Presidente se adentre a tocar el tema de la transparencia, el manejo de los fondos públicos con pulcritud. Yo quiero saber. ¿Para ti, entregar 95.000 pensiones solidarias es transparencia? No, pero hay que ver si califican para entregarlo. ¿Por qué no se entregaron antes si calificaron? Pero hay denuncias de que en la última ata delincuentes hay. Bueno, yo no he visto los delincuentes. Si ustedes lo han visto, lo pueden enseñar. Ahora yo no puedo hablar de lo que yo no veo. Si, por ejemplo, hay delincuentes, ¿por qué la oposición política no lo ve? Pero eso es manejar con eficiencia, con eficacia, con transparencia, otorgar más de 95.000 pensiones solidarias y aumentar en más de 200.000 en la nómina pública. No, eso es responsabilidad, porque se calificaban anteriormente y solamente se lo otorgaba a dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, si usted lo busca, usted puede tener la seguridad y podemos hacer un ejercicio aquí, lo buscamos y desconozco quiénes son, porque yo nunca le he solicitado al Presidente la inclusión de alguien por una pensión solidaria. El de Alcántara nunca. Ahora, estoy convencido de que si usted busca el listado, podemos hacer una revisión y usted no va a ver que la composición de ese listado son miembros del Partido Revolucionario Moderno exclusivamente, porque el Presidente no actúa de esa manera. Vamos a ver si calificaban. Lo que pasa es que aquí se optó con mucha irresponsabilidad en los gobiernos anteriores, desde el 2020 hasta atrás. Y ahora, cuando el Presidente lo está haciendo, comienzan algunos cuestionamientos. Pero yo le pregunto a usted, ¿era una responsabilidad del gobierno anterior o no tratar de que con el presupuesto que construyó, por ejemplo, un teleférico, una sola ruta, se pudieran construir tres o cuatro? Busquen las estadísticas de cuánto le costó el de los alcarricos versus al que le costó esa sola ruta a partir de la liberación dominicana. Esa es la comparación que hay que hacer. Era una responsabilidad de uno de ellos. Si hay ciudadanos que calificaban para eso, de la pensión solidaria del gobierno, para que pudieran recibir esa asistencia, y ellos no se lo otorgaron. No era una responsabilidad de ellos otorgarla en ese tiempo. Bueno, yo no lo sé. No, yo no lo sé. Pero hay gente que nunca ha trabajado en una cantina impresionante, que nunca ha trabajado, que no se lo merece. Pero vamos a buscarlo, pero ¿quiénes con nombre de apellido? Porque, por ejemplo, si lo buscan y tú me dices Juan Pérez, y bueno, vamos a verificar si Juan Pérez se lo merece. 95.000. Bueno, pero vamos a buscarlo. Edith, ¿por qué? Esto es una pregunta para yo, porque de verdad no he encontrado la respuesta en quienes han tratado de explicármela. ¿Por qué fue José Ignacio Paliza como presidente o siendo el presidente del Partido Revolucionario Moderno y que anunció la entrega de recursos desde el gobierno a la Junta si él está de licencia en sus funciones públicas? Bueno, debo decirle a ustedes que yo lo hubiese dicho también, porque se dio a conocer la información temprano, públicamente, salió directamente de los que están autorizados del Palacio Nacional. Aparte, el presidente de la Junta Central Electoral también lo había manifestado antes de él. ¿Había hecho la solicitud? No, no. Y también había dicho que la iba a entregar anteriormente, que no era para el día de hoy ni de mañana, sino desde la semana pasada. Entonces, todos lo sabían. Si yo, por ejemplo, en Estados Unidos a mí me tocó ir a un programa de televisión el viernes en la mañana y yo lo anuncié. Y yo no soy ni presidente del Partido Revolucionario Moderno ni tampoco soy presidente de la Junta Central Electoral porque el presidente iba a cumplir con la ley. Yo le dije a ustedes, presidentemente, que el presidente cumple siempre con lo que establece la ley. Y hay una situación entre la ley electoral y el tema de que el presupuesto pudo salvar ese tema que la ley electoral no dejó claramente definido. Entonces, el presidente nunca ha tenido otra intención que no sea cumplir con la ley o cumplir con los partidos políticos y para que la democracia no pueda verse en un momento cuestionada ni por la oposición ni por sectores de la sociedad civil. El presidente ha dicho no le perece un momentito y que lo que le corresponda nosotros lo vamos a cumplir y el presidente lo anunciaron y el presidente lo ha cumplido. Y esa es una realidad. Aunque no tenga que decirlo un dirigente político cuando algo está establecido en una norma usted puede arriesgarse a decir que el presidente va a cumplir. No sé, el gobierno accede a entregar los recursos. Claro, pues nosotros lo dijimos también y lo dijo también el presidente de la Junta Central Electoral. O sea, todos los dijeron porque como era público todo el que él conoce el tema lo iba a decir. Nosotros lo dijimos en Nueva York. ¿Y qué más lo dijo? Aparte, le dijeron dos o tres. No, ya lo dijeron dos. Bueno, está bien hecho lo que hay que hacer. Claro. No, y la misma oposición política también lo dijo. Creo que fue el jueves pasado. Que era lo que le interesaba a la oposición. Y la oposición política no es parte del gobierno. Le entregaron a la chelita a la oposición. Lo que pasa es que yo siempre he predicado con que cada vez que se vaya a hacer algún tipo de señalamiento cuestionante con relación al manejo de los fondos públicos, de las decisiones tomadas por el gobierno, nosotros hemos pedido solamente que presentarlo con evidencias. Hay una ley que 200-04 que ustedes la conocen. Solamente hay que pedir por ahí cualquier tipo de información. Ahora, ahora, mi opinión tiene el tremendo vocero. Gracias a Eddie Alcántara por haber estado con nosotros iniciando esta semana laboral. A ustedes también las gracias, el compromiso de siempre mañana a través de Diálogo Urgente. Feliz resto del día. ¡Gracias!